Yo quedo en despeciado. Haciendo un unboxing de las nuevas sombras de Sailor Moon, que usará en la nueva película. ¡Oh, yeah! Aquí acomodamos finamente todo para que se vea como nuevo. Aquí lo cerramos para terminar con el video, para que le peguen a Joy. Volteamos la cajita para que lean y presumamos, aunque no vamos a leer todo lo que dice ahí atrás, por eso lo vamos a volver a poner atrás. Todas las cositas de Sailor Moon que compramos, innecesariamente, pero son bonitas, ¿verdad? Van a estar en una caja hasta que se me ocurra volver a querer usarlas o veo un make-up. Pero estamos de acuerdo en que esas colores de sombra casi nadie lo va a ocupar a menos que sea algo diferente al maquillaje normal. ¡Gracias! ¡Gracias! judía